¡Suscríbete al canal! De los cambios que ha tenido mi canal, de cómo va mi canal básicamente Y digamos que se mantiene más bien ¿Por qué? Porque ahorita básicamente tengo un problema con mi partner Por la reciente... ¿Cómo se diría? Por cómo he crecido recientemente las visitas, los suscriptores Porque creo que hace un mes tenía como 40 y algo de subs Ahora tengo 56 y básicamente eso para ellos es extraño Es como si fuera algo de trampo o qué sé yo Así que según esto ahorita están investigando para ver si Los videos que yo moneticé, que moneticé es que yo cobre básicamente Son legítimos y si no pues básicamente me los van a quitar Entonces, por cierto en la partida había mucha lag Entonces lo que yo hice básicamente es dejar que ellos lo hagan Pero no me han dicho nada, no me ha llegado ningún correo No he podido ver siquiera si los videos están siendo monetizados No sé qué le pasa En verdad, créanme, eso del partner me ayuda mucho ¿Por qué? Porque si me quitan la monetización de videos y todo eso Básicamente las canciones que yo pongo por ejemplo para hacer montajes O de fondo, bueno las de fondo no tanto Efectos de video, efectos de todo eso me lo van a quitar Entonces, se me hace un poco ilógico que Que solo porque he tenido mucha influencia Así dice el correo, no sé por qué En mis videos que quién sabe qué me suspendan la monetización Digo, cuando entras al canal, al portal de Freedom Te dice que cuánto han incrementado tus views y que quién sabe qué Y en un momento me puso que estaban yendo fenomenales Que si quería tener sponsorships, que siguiera así Me mandaron un montón de correos diciéndome que iba muy bien Y no sé por qué diablos ahora me dicen que Me van a suspender la monetización de videos hasta que resuelvan esto Bueno, espero lo hagan rápido Porque si me gusta subir videos Se los comenté el video pasado Se me hace algo tan genial Pero el editar y todo eso pues conlleva que me aburra un poco a veces Pero bueno, eso vamos a concluirlo ahí Porque ya me estoy tardando más de lo normal Y bueno, ahora pasemos con otro tema Que básicamente es que TG, TG ya Ya para qué le hacen al cuento No iba a funcionar Super inactividad Creo que el último video es un introducing En Black Ops 2 Ni siquiera creo que tengo un montaje o algo así de Advanced Warfare Que más porque yo acababa de entrar De hecho creo que otro compañero también había acabado de entrar Simplemente ya se acabó No quiero meterme más en detalles Respecto al clan Así que ¿Qué voy a hacer? Tendré que hacer otra vez Muchas cosas Los cambios El logo ¿Qué más? El banner Que ya apenas Creo que en la semana pasada lo había cambiado Tengo que volver a hacer todo eso Pero bueno Así es todo de YouTube A veces te va bien A veces te va mal Y la verdad es que Estoy muy contento O sea Si Antes había dicho Oh que genial De tener 14 subs Que al principio Me quedé estancado unos Dos años Tres Ahora tener 56 subs En unos ocho meses Nueve En verdad No Ya va a ser el año Bueno Que bien En verdad te sientes como muy bien Así que Pues voy a ver ¿Qué va a pasar? Yo creo que me va a hacer un poco Independiente En lo que entro a un clan Bueno Por supuesto Me saco Pero Voy a ver Falta Es que Les voy a explicar esto ¿Ok? En el Recruitment Challenge Yo Yo conocí a un amigo A Rhyme Que estaba en TG Y a Vlad Y No me los tenía ahí De amigos Y Vi que estaba También el Recruitment Challenge De AG O sea Es AG Pero Me fui por el de TG Así que Pues perdí un poco ahí El tiempo Porque Pues no No entré O sea Si entré Pero básicamente Me dijeron como de Ah pues Pues entra Es que como que O sea esto En tus clips Pero pues entra Pero bueno Ya que Hay un poco de De TG Así que bueno Yo creo que por aquí Voy a dejar el video Me quedé Creo que 21-0 O no 21 algo 21-3 o 4 Porque la verdad No morí Creo que ahí Se acabó Así que bueno Espero les haya gustado Like for Describanse Yo soy Luis Carlos Atentos Porque Ya que Cambie un poco Pues voy a volver A lo mismo A A Enlaces De videos Series Minecraft Niño Rata Tengo que alimentar un poco De El quesito De niño rata Que llevo dentro Así que bueno Espero les haya gustado Like for Describanse Yo soy Luis Carlos Vean esa lag Y nos vemos en otra Adiós